Detenidos dos cazadores por usar reclamos electrónicos. La Guardia Civil ha intervenido dos reproductores de sonido y un altavoz... ...que los cazadores utilizaban para atraer a las aves... ...hasta un punto fijo en el término de Letour. Este tipo de prácticas están prohibidas... ...ya que los sonidos reproducidos por dichos aparatos... ...pueden ser detectados por tordos, zorzales u otras especies... ...en un amplio radio de acción y pueden considerarse... ...como acciones de caza masiva. Susto en una cafetería de la capital, los vecinos alertaron... ...de la salida de humo por uno de los conductos de ventilación... ...del establecimiento situado en la calle Isabel la Católica. El suceso tenía lugar en torno a las 5 de la tarde de ayer... ...varias dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar... ...el origen del humo se sitúa en la caldera... ...de la calefacción del edificio. Detenido un joven de 19 años... ...acusado de maltratar a su pareja en la capital... ...la policía local recibió una llamada... ...en la que alertaban de una posible discusión violenta... ...entre un hombre y una mujer... ...en el interior de una vivienda de la calle Reus... ...se le acusa de un presunto episodio de maltrato... ...y violencia de género... ...tras la situación que pudieron comprobar los agentes. Solo cinco licencias en Albacete de Uber y Cabify... ...son datos obtenidos a cierre de 2019... ...la provincia se sitúa a la cola en España en este sentido... ...junto a provincias como Jaén, Valencia, Zamora o Soria... ...solo Tenerife y Las Palmas siguen sin este servicio... ...de vehículos de alquiler con conductor... ...este tipo de transporte ha crecido en nuestro país... ...por encima del 26% en este último año. La Asociación de Usuarios de Patinetes Eléctricos en Albacete... ...convoca una manifestación este sábado 11 de enero... ...para reivindicar una regulación justa de los mismos... ...está convocada en la punta del Parque Abelardo Sánchez... ...a las 11 y cuarto de la mañana... ...de donde partirá un recorrido... ...por las principales vías de la ciudad... ...objetivo también visibilizar su uso... ...y fomentarlo como un medio de transporte alternativo... ...al vehículo privado.